Dios le bendiga querido de nuestro canal YouTube, los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día, así que vamos a este canal que es su canal YouTube, así que gracias a cada uno de ustedes y vean este video al final, vamos allá que nadie se lo cuente, ese video, bueno aquí le he estado mostrando, estos son Dumbo Mosaico, un guppy muy atractivo, este es el guppy que yo más he vendido en estos últimos días o meses que han transcurrido, este pez es que más le llama la atención a mis clientes, Dumbo Mosaico, ustedes saben que tiene un estampado en la cola bellísimo y eso es lo que le hace resaltar, este es el Dumbo Replatino, Dumbo Replatino que vamos a estar mostrando ahorita en una pecera de cristal, mire como se ven aquí los Replatinos, mire como se le ven las aletas, como un negro mezclado con el azul y hay muchos que mutaron su aleta Dumbo y hay otros que no, usted sabe que la aleta Dumbo es una mutación, están quemando lo que es el color, que es la parte de la cabeza de arriba, ese color marrón que usted le ve ahí, ellos queman ese color, entonces se le pone un color Platino, mire aquí lo hemos echado en una pecera de cristal, para que usted vea la diferencia, este es guppy elegante como quiera, pero el guppy tiene algo, que el guppy realmente es casi igual que el koi, se le aprecia mucho la belleza porque es un pez de superficie, pero también en el lateral también es un pez que manifiesta su belleza, mire lo aquí, estos son los Replatinos que es diferente, se ven en pecera de cristal que cuando ellos están en un colador, pero mire la diferencia, el color les resalta más y una de las cosas que ese es el color original, este video yo no le pongo filtro, a los videos no le pongo filtro, yo lo hago originalmente así mismo como la cámara enfoca, yo lo dejo así mismo, estos son parte de lo que tenemos aquí, tenemos ya disponibles, ustedes pueden venir y adquirir, comprar un par, dos par, tres palos, dos par, 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 estos son de los gol, estos son gol jóvenes, gol jóvenes que tenemos aquí, en la pileta que tenemos aquí pequeña, después voy a hacer un video donde voy a estar sacando las crías, estos son los Red Tucedo Coins, Red Tucedo Coins, que también, quedan pocos ya, disponibles quedan pocos, quedan pocos Red Tucedo Coins, vamos a seguirles mostrando, miren, yo tuve que hacer esto, porque me pidieron, este video nuevamente, y tuve que comenzar, y sacar lo que son, mi groupie, a petición, de estos que usted ve aquí, estos son Dumbo Mosaico, ya de estos Dumbo Mosaico, no hay en existencia, porque estos son, otra variedad, de Dumbo Mosaico, ya de estos Dumbo Mosaico, yo no tengo en existencia, pero les estoy mostrando a ustedes, para que ustedes lo pudieran ver, y quiero mostrarles, para que ustedes vean, la calidad, que tenía este groupie, cuando abundaba aquí, miren el tamañazo, que este groupie, tenía, un tamaño, bastante responsable, o sea, se me daba, bastante grande, gigante, pero ya no tengo en existencia, este tipo de groupie, que es otra línea, de los Dumbo Mosaico, y es un pez, que a mí siempre me ha gustado, desde el inicio de, que yo comencé, vamos a mostrarle esto, del inicio que yo le mostré, yo comencé, a criar groupie, miren, y este es un pez, que realmente, si usted se mantiene, dándole buena alimentación, y alternándole la comida, no solamente darle comida viva, sino un día comida seca, otro día, comida preparada, etc. Entonces, este tipo de groupie, no tenemos en existencia, que es otra línea, de Dumbo Mosaico, miren, miren la calidad, de este tipo de groupie, pero no hay en existencia, yo he tenido unos clientes, que me compraban, de estos groupie, de Argentina, esos clientes, estamos viviendo aquí, esos argentinos venían, todos los sábados, todos los sábados, y me venían a comprar, del tipo de groupie, que les voy a mostrar, vamos a, sacarlo, a ver si suben, ellos venían, todos los sábados, en la mañana, y compraban, cinco, cuatro, pares, de estos groupie, mirenlo aquí, miren cuántos machos, pero le voy a mostrar, miren, de estos machos, que usted ve ahí, era aquello le gustaba, eso que usted ve ahí, ellos le gustaban, de estos machos, miren, de este tipo de machos, y de ese tamaño, ese es, el Dumbo gigante, Dumbo mosaico, gigante, mirenlo ahí, cuál es su opinión, en la parte de los comentarios, déjenme, cuál es su opinión, de este guppy, Dumbo, mosaico, gigante, el guppy es fácil de criar, es bastante, bastante fácil de criar, así que, un niño, también puede criar guppy, de tan fácil que es, el guppy, lo que requiere es, cambio de agua, comida, y espacio, vamos a ver, si agarró este, vamos a ver, mirenlo aquí, miren, miren la calidad, este Dumbo mosaico, que es diferente, al que yo tengo, y miren, el tamaño que tienen, aquellos guppy, miren, miren, por eso eché esto, para que ustedes vean, la comparación, el tamaño, es del cielo a la tierra, y este guppy, ya no tengo, en existencia, solamente, este video, para que ustedes, vieran, la calidad de guppy, que yo criaba, aquí, en el criadero, mirenlo aquí, y a muchos clientes, les gustaba, ya que esta variedad de Dumbo, miren, lo tuve que echar aquí, esta variedad de Dumbo, me tiraban, como, tres tipos de color, en el cuerpo, disculpe la bulla, que están estos políticos, en campaña, y pasan eso, y por eso yo le digo, en los videos, que alguna vez, se pasa música, sonando, y alguna vez, yo tengo que subirle, decirle a, a mi editor, que suba, el volumen, de, de la música de fondo, es para confundir, la música, que se oye de la calle, con la música del video, así que, dejen en la parte, de los comentarios, que ustedes opinan, de estos guppy, que le he mostrado, en el día de hoy, si le gusta, o no le gusta, miren, para estos guppy, surgir de este tamaño, usted dirá, jole, que tú hiciste, lo primero es, usted, agarrar y preparar alimento, alimento, con una hormona, entonces, yo tengo, esa hormona, estos son los, estos son los, estos son los, estos son los, eh, creen, platinos, eh, ya hay unos pichoncitos, estos son los padrotes, ya yo tengo unos pichoncitos, que yo, si hay clientes, que le venden un palo, dos palos, ya yo, así que queridos amigos, de nuestro canal de YouTube, Dios lo bendiga, y hasta aquí este contenido.